i eso no frena y jesús amarres pues ahí, jale la duró ahí que.. papi nos fuimos ya, esto esta casi que terminado nos fuimos para la costa señores, nos fuimos para la costa jales allá, jales allá, ah ustedes van para la costa este coso venga jesús venga esta coso esta pegando ahí, ¿donde estamos musis? ¿sabes que llamamos al pueblo que vamos? para la costa, para la orjona, para la orjona para la orjona, para la orjona ¿Y por qué es Jonathano? Jonathano, porque Jonathano tiene por ahí un poco de años sin ver a la mamá. ¿Y la mamá viene por allá? Y la mamá del talla. ¿Va para esos lados? Claro, la mamá del talla. Entonces yo la escuché de la ayer hablando ahí con la mamá y le decía a la mamá que no podía, que no tenía plata porque estaba muy suave, que no le ha dado la base. Entonces la mamá se puso a llorar ahí y esto. Y a mí me da pena con él. ¿Y en pleno navidad? ¿Y en pleno navidad? ¿Y en pleno navidad? ¿Y en pleno navidad? ¿Para la cosa? ¿Para la cosa? ¿Para la casa? ¿Para la casa? No, pues, vea. Gracias. ¿Y en pleno navidad? ¿Y en pleno navidad? Pero, parcer, la verdad, me toca dar un piloto, hermano, porque ya no tengo público. Usted verá, yo me quedo y lo llevo para que haga la mamá. ¿Ah? Usted verá, si lo llevo, yo me quedo y para que haga la mamá en pleno navidad. ¿Ah, por qué? Pero, pues, hagamos una cosa, hermano, hablemos con él, a ver, y, pues, la idea es, me toca dar el otro piloto, pero si hace tantos años no ve la mamá y ya no va para esos lados. ¿Vale? ¿A qué punto es que la vea? Sí. ¿Vacá no sería así? Claro. Tiene mucho tiempo, mucho tiempo sin ver la mamá. Pero nada más te voy a amarrar y llámaselo. Ah, porque si toca no los llamos. ¿Cómo hace tantos años sin ver la mamá y a todo? No, 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 yo intentaré ir, pero no, no me da, no me da ahorita, porque como el boleo estaba muy suave, no, no voy a poder ir, que. No, pero entienda, entienda que si yo tuviera la plata yo fuera, pero bueno, ¿qué más hacer con la segunda semana? No, 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 ¿qué puedo hacer? No, 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 no. Entonces, ¿sabes qué? Venga, vamos a hablar con el Jesús, hermano, a ver cuál es la película, porque esa si no me la sabía yo. Cinco años sin ver la mamá. ¿Qué más bien? ¿Cómo así que hace más de cinco años no ve la mamá, hermano? Hace más de cinco años. ¿Hace más de cinco años no ve la mamá? Pues, hermano, voy a decir una cosa. Yo en ese momento, la verdad, parcero, ya hablé con Pater y vamos a llegar a otro piloto. Lo voy a dejar y acá decime Jesús, lo voy a dejar y arreglé que nos fuimos. ¿Quién es un tipo para qué? Voy a estar por allá de la costa y como ya se llama su mamá, para que no se vea ni cincuenta, hermano, porque uno la mamá es lo más sagrado que él tiene. Cinco años, pero es que vamos a hacer la patria de balos, la mamá es la cara de Jesús. ¿Qué? ¿En serio? Es en serio, Jonathan. Ay, pero ¿y cómo hago con la moto? No, porque si usted es a moto, hermano, y usted tiene diez minutos de voluntad y estamos a arrancar ya. Vámonos, papi, que es con mucho gusto, hermano. Háganle pues al medio que nos fuimos. Uy, mamá, mamá, ya está hinchado, ¿yo? Que mi amor. Venga, no me la creo. Venga, la lleva. Acá con la chancretita. Acá no hay bolsita. Gracias por esta. Uy, Dios mío, mamá. La ha dejado. Ey, ya estoy listo. 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 ¿Ese es el bolso? Este es el bolso. ¿Todo? Todo. Que nos fuimos. Vamos a que lo vayan en carro, que nos fuimos. Háganle pues que nos fuimos. Ay, la venga, señorita. Bien. Ya. Este esparso de más de cinco años, pues la mamá tocó llegando y dejar un piloto, pero es por algo justo. ¿No, Pantero? Sí, vamos a darle a Quinaldo a la mamá este diciembre. Ya le elijo para allá que de cinco años no la ve. Uy, musíme lo digo. Muchas gracias, mamá. ¿Por qué? No podía pensar que fuera ahí tan pronto así, pero... A ti, ¿sabes que es con toda la energía? Sí, con todo. Bonito los trae vencidos. Viene a ver la mamá, digamos, pues, que en más de diez horas ya no. Oiga, ha tocado mucho, pero, pues, que en más de diez horas ya no va a dormir. Ay, ya, 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 ya. Bueno, vamos a parar a ver con estos tipos. Como que han dormido mucho, casi toda la noche han dormido. Oye, muchachos, oye. Ey. Arce, levanten, vamos a desayunar, hermano. Oiga, han dormido casi todo el camino. Duérmen. Dice que no, que los que me van a acompañar. No, ya, vamos, ya estamos por acá en la orica, hermano. Jonathan, vamos a desayunar, parceiro. ¿Cómo se ha sentido en el viaje, Pat? Oh, bien, bien, hermano. Un poco lejos, pero... Está lejos. Sí. No le di esto, es lejos. Por eso quizás de pronto ha sido difícil venir a ver a su mamá. Pero bueno, se dio la oportunidad de venir a que la viera. Estamos menos, ¿y o qué, Pantero? Sí, al menos, y ya hay que... Bien, y pico llenito, igual. No, sí, es cuando menos. Hacemos carreteras, hasta llegar a Cartagena. Papi, ¿cómo se siente, pues? ¿Cómo le ha ido, mío? ¿Y se siente bien? Bien, gracias a Dios. ¿Sí conocía el mar? Bueno, ya conoció el mar, pues, también. ¿Ah? Sí. Una elegancia. Nunca lo había conocido. No. ¿Y usted cuánto ha ido a Venezuela, pues? ¿Usted ahí tiene ropa para cambiar enseguida? No, pero ya te voy a hacer. ¿Sí tiene ropa? Ahí tengo ropa y no yo lo de la ropa mía. ¿Usted le sirve la ropa mía? ¿Listo? Homelo, me gusta que esté pasando, güey, no puede ser, hermano. ¿Listo? Sí, muchachos, entonces, que es el jetquisito. ¿El jetquis? Claro que sí. ¿Quieren montar en jetquis? ¿Qué es eso? El jetquis es una jeteta, papi. Una jeteta acuática, papito, para... Sí, para... 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 Para que monte en eso, güey. Para que corrisse, güey. Me consiguió otro hilo, ya yo creo que... Como con 10 que entiende, ah, ya, ya, ya. A ver, yo ya estaba acá, ¿verdad? Vamos a la pinta, ¿verdad? A ver, me traigo el... Ese pelado, que es más de 5 años, de la mamá. Y mira, la mamá, ya tiene más de 5 años, ya. Lo traigo, hermano, en esa copa. Para yo, niño chiquito, la metí a esa copa, fue todo al mar. Sí, hermano. Sí, hermano. No, sigue, sigue. Oye, ese está en el barco, ya. Ahí, pues, papito, vea. Ahí, pues, mira. No se maneja eso. No, no se maneja eso. No, ya. Sí, que es. No, por seguridad, hermano. O sea, que el pelado, bueno, está acá por una coger. ¿Tú crees que el manejo? ¿Lo maneja usted o quién lo maneja? No, yo tengo mi copilota. Sí. Copilota y todo, se jode. Claro que sí. Vea, ahí va a montar, pues. Vamos a desmontarnos el jubito y pues que se jode. Joder, ya. 5, 7, papito, a ver. Hay un vuelco en la yeseta, se lo haces, pero en el mar. Ahí lo tiene. Hayamos tenido que no se jodea. Con pilota y todo. Ah, ay. Venga, la parrilla no bosta. Ay, 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 ay. No, está bien. Ay, maría, si así maneja la pilota como era el piloto. No. Está feliz. Cumpliéndole la felicidad a este joven, vea. ¿Cómo vieron pues ahí la... Está el yungo. Ah, ¿cómo ve pues ahí lo que... Ay, 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 ay. ¿Cómo lo ven este papito? ¿Por qué estás llorando? Eso no frena, mi amor Eso no frena ¿Qué le gustó? ¿Cómo se sintió papi? Muy bien, qué felicidad Ahí tiene Vea, eso es una yeseta en el mar No le digo y no eso Vea qué pista, vea ¿Me da la pista de yesquimoto otro o qué? Ya Ya se encontró el parcerito con la mamá, hace cinco años no la veía Vea, qué gran felicidad que el parcero pueda ver la mamá después de cinco años, vea. ¿Le hacía mucha falta? ¿Le hacía mucha falta a madre? Claro, sí, pero tiene que tener el purrapo. ¿El purrapo? El purrapo de la señora, vea. No, pero ya, esa no busca de nada. Hola, gracias a Muzingo, le agradezco por todo este día que me regaló prácticamente, no tenía nada de los recursos y me ayudó totalmente y es buena. Todo el mundo sabe y conoce la energía de Muzingo, Muzingo es la mera humildad en persona, la buena energía. Ojalá sigamos apoyando durísimo a Muzingo, qué corazón, qué gran corazón tiene este parcero. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Elba. Elba, pero mucho gusto, mi nombre es Muzingo. Bueno, yo me vine con su hijo, el de Medellín, me cortó el que ya de más de cinco años no te veía, entonces la verdad estoy muy contento de haber podido traerlo. Va a parecer un niño chiquito, lo que lo que lo que pulí. Yo le agradezco por estar en esta maldita con mi hijo, le agradezco de todo por la felicidad. ¿Cómo la felicidad cuando la vio? Yo estaba por allá haciendo otra cosita y no me tocó ver. Y hasta el no, yo leí todo. ¿Ah, sí? Yo leí todo un tiempo sin verla y es una alegría que todos nos la han tenido, nos lo ha practicado. Ah, no, no, me parece muy bien. Me parece muy bien, yo no, hasta tu hermano, hasta tu hermano. La felicidad. Papi, ¿qué más? Aquí presentó un amigo, lo traje de mi, pero a este bien, que le he escuchado acá. A lo bien, es muy simbola. Es que es orgulloso usted y por todo lo que hace por estas personas que parceros se encontró con su madre. Aquí están felices, la vista las vamos a mostrar también. Qué alegría, fácil encontrar a la mamá después. Después de cinco años, hermano, me voy a contar una cosa. Yo ya llevo ayer un niño de un amigo que le perdió la mamá ya hace como tres años, creo. Y todavía la sigue buscando. Yo ya me voy a tener en contacto, gracias a Dios. Pero bueno, toda la oportunidad. Yo le prometí a él desde hace días que yo me iba a hablar de la costa. Y yo le dije, espérenme, déjame, pasen aquí. Yo lo llevo, lo traigo y gracias a Dios de la porción. Yo estoy muy contenta de haberme encontrado por mí. Ay, no, me parece muy bien. Qué felicidad. Ese corazón tan grande es tuyo, muchísimo. No, no, muchas gracias. No, no, muchas gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Mi amigo nos voy a visitar a la calle un mille de venta, vamos a almorzar. ¿También no? Sí, pues. Vamos a almorzar. Muchas gracias, hermano. Me agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también. Ay, muchachos. Ya va. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en un evento, gracias a Dios, pude traer mi partero acá que quería ver a su mamá y acá la tenemos y va a ser una con pilotado y la vamos a montar para que sienta la experiencia de la avenida que vimos nosotros. ¡Listo! 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 Pues la estupetidatura ya viene con nosotros! Muchas gracias a todos, Dios los bendiga. Gracias, Dios los bendiga.